Con un gran vacío dentro de mí Pensaba que para vivir necesitaba tan solo un lugar Tanto que buscaba sin hallar una razón para existir ¿Por qué esforzarme y por qué luchar? Y contemplando las estrellas yo me solía preguntar ¿Quién hizo tantas cosas bellas, sencillas y gran bondad? ¿Y por qué siendo tan pequeño ante esta inmensa majestad? Yo me creía mi propio dueño, esclavo de mi soledad Cuando de repente descubrí que la razón estaba allí Sin detenerme la quise encontrar Luego al estar solo y junto a ti Y tu calor así sentir Juro mi vida al fin despertar Y hoy la luz que dan tus ojos Guían mis pasos al andar Iluminando las estrellas Haciendo eterno mi soñar Porque tu amor es tan grandioso Que no me canso de gritar Que estar en ti es lo más hermoso Que me haya podido pasar